¿Qué tal? Yo soy Gabriel Gallo, Ángel Gallo, y nosotros somos Duertos los Gallos. Vamos a mandar este corrido de las composiciones de mi compadre Manuel Hernández de Espinosa. Se llama El Muchacho de Campo. Muchas desveladas, pasadas de hambre, aún recuerdo los tiempos que se fueron. Gracias a mi Dios que salí adelante, y hoy me sobra eso que llaman dinero. De niño también me tocó trabajar, para ayudar a mis pobres viejos. Mi meta fue siempre salir adelante, la acerré bastante, luché con esfuerzo. Atención, atención a lo que estoy cantando, lo canto y lo grito con mucho orgullo. Señores, yo soy aquel muchacho de campo, al que no le importó nunca tener estudio. Gracias Manuel Hernández, gracias por mi corrido, ahora que me sobran las mujeres y el vino. Que el compadre doble resto en eso adorbió, el muchacho de campo la pobreza venció. De niño también me tocó trabajar, para ayudar a mis pobres viejos. De niño también me tocó trabajar, para ayudar a mis pobres viejos. Mi meta fue siempre salir adelante, la acerré bastante, luché con esfuerzo. Atención, atención a lo que estoy cantando, lo canto y lo grito con mucho orgullo. Señores, yo soy aquel muchacho de campo, al que no le importó nunca tener estudio. Gracias Manuel Hernández, gracias por mi corrido, ahora que me sobran las mujeres y el vino. Que el compadre doble resuene su acordeón, el muchacho de campo la pobreza venció. El muchacho de campo, saludos mi raza.